¡Suscríbete! A mí me ha quemado mucho que con el equipo que teníamos acabásemos octavos en la Premier Es que... Es que no, tío, es que me ha calentado mucho, tío A mí me ha calentado mucho, me ha quitado completamente las ganas de seguir con esta serie Y bueno, no siempre salen las cosas bien, oye ¿Podríamos haber ganado la Champions? Sí ¿Podríamos haber ganado la Premier? Si nos hubiesen dejado, sí Y en la Champions al final nos quedamos a un gol En esa última jugada, que bueno, está la polémica de si ha sido un robo o si realmente fue fuera de juego Y por eso se terminó el partido Yo viéndolo repetido no tengo muy claro si fue fuera de juego Está ahí al límite, está al límite Pero normalmente si es fuera de juego, aunque sea la última jugada de partido, suele pitar el fuera de juego O al menos habrías visto al asistente de levantar el banderín El asistente no levanta el banderín, no se pita el fuera de juego Y después cuando saca la falta pita en el final, que es lo que suele suceder en este tipo de jugadas Pita el final del partido directamente, no sé si fue fuera de juego Si fue fuera de juego, pues no hay nada que decir Si no fue fuera de juego, robo histórico Robo histórico No sé, no soy arquitecto para tirar las líneas del fuera de juego en esa jugada Ni tampoco se ve el plano completo del campo Pero, si fue fuera de juego, fue muy muy al límite Dicho esto chicos, la serie no ha sido la mejor Con el Monaco no se ha ido muy bien Con el Manchester United no Principalmente en la Premier Porque realmente te vas a las competiciones coperas Y en la segunda temporada al menos ganamos las dos copas Y en la Champions llegamos a la final Y perdimos una final contra el Manchester City Contra el que no habíamos perdido en los tres partidos anteriores de la temporada Que tócate los huevos también con eso Tócate los huevos también con eso Pero bueno chicos, así acabó la temporada Y... ¿Algunos queríais que siguiese? He puesto una encuesta para ver si queríais que siguiese O que iniciase una serie nueva Y habéis votado que inicié una serie nueva Así que desde aquí Os planteo la opción de que en comentarios me dejéis Que os gustaría ver Yo tengo varias opciones Os las comento Pero aparte podéis dejarme más opciones Y... Pues al rato de subir este vídeo Este vídeo lo subiré 7 horas españolas Como a las 9 horas españolas Ya os estaré poniendo una publicación Con todas las opciones Así que... Que tenga Máximo de 5 Tampoco puedo poner más Entre las opciones Está el Multiverso 2 Igual que Regens 2 Pues un Multiverso 2 Está La de hacer la Superliga Con los Piratas del Estrecho Dentro del modo carrera Sería una Superliga Con los mejores equipos del mundo En una cuarta división Y subiendo divisiones y tal Con un equipo creado Estaría la del Euro Eibar Que vuelva el Euro Eibar ¿Vale? Ese Eibar que ahora mismo está en segunda división Que dije que iba a hacer una serie con ellos Subirlo Y llevarlo a A Europa Y así que me venga a la cabeza No sé La publicación la veréis Pero esas tres de momento Quizá alguna serie en Latinoamérica O alguna historia He visto por ahí Alguno que me habéis recomendado Equipo de Conference League Bueno ya veremos De momento a mí se me han ocurrido esas Os quiero leer también Qué opciones planteáis vosotros Pero Euro Eibar Superliga Pirata Y Multiverso 2 Son tres muy claras opciones Para hacer el próximo modo carrera Que comienza Que comienza en apenas unos días Que no os creáis Que nos vamos al mes que viene No, no Apenas unos días lo tenemos Así que nada Todo eso dicho Hablemos en Manchester United Bueno como ya sabéis Este es mi Mi tan conocido Excel Donde utilizo aquí Como informe de plantilla Ya lo habéis visto en el Mónaco Bueno esto viene a ser la plantilla Y todo esto Que es el coste de plantilla Aquí todos los traspasos Que hemos hecho en la serie Bueno a ver Grandes traspasos Hombre el de Cristiano Pero por ser un gran traspaso Tampoco muy alto 51 millones Bueno si 120 barán Joder 120 barán Que además había dado Un rendimiento Regular Regular Dejémoslo en regular Y no sé Por aquí Pues hicimos grandes fichajes Creo yo Al inicio de la segunda temporada Con los que mejoramos claramente La plantilla NDT 35 millones Esto está bien Lo de NDT 35 millones Está bien tío Espérate Porque aquí hubo un intercambio O alguna historia Claro, claro, claro Porque me dio más guay Claro, claro Ya me estaba fallando A mí algo Bueno pues eso Los traspasos que hemos hecho En la temporada El palmarés Han sido tres títulos Ahora lo veremos De todas formas Aquí estadísticas del equipo Ahora lo veremos en profundidad Las estadísticas de los jugadores ¿Vale? Los que más han conseguido Las diferentes cosas ¿Vale? Aquí las estadísticas individuales De todos los jugadores Y bueno Básicamente esto es el resumen Las estadísticas de la temporada Y aquí las votaciones El once ideal Que esto es nuevo Gracias por votar Creo que en esa En esa nueva web En esa nueva encuesta Creo que se puede votar Mucho mejor Creo que se puede votar Mucho mejor Y lo que he hecho Ha sido poner una puntuación A los cinco primeros ¿Vale? Hay algunas categorías En las que había seis opciones Por ejemplo La defensa central Y la del MVP Había seis opciones Pues Os cuento El primero Se llevaba seis puntos El segundo Cuatro El tercero Tres El cuarto Dos Y el quinto Uno El sexto No lleva puntuación Así con todas las posiciones Evidentemente Las posiciones que solo hay Dos jugadores Pues el que más veces Habéis votado como primero Es el que gana Es evidente Pero en las que son múltiples En las que hay seis jugadores Como el puesto de defensa central Pues tenemos ese sistema De puntuación De hecho A ver El sistema de puntuación Aplica a todos Lo que pasa que claro En las que solo hay primero y segundo Pues o puntuas como primero O puntuas como segundo No vas a puntuar como quinto Porque solo son dos Evidentemente ¿Qué pasa? Que también había pocos jugadores ¿Cómo he elegido yo los jugadores? Por posiciones ¿Por qué he puesto a Van de Beek? O a Sancho como media puntas ¿Vale? Yo para coger los jugadores Me he basado en los partidos jugados ¿Vale? Y he cogido jugadores Que al menos hubiesen jugado Un 20% de los partidos ¿Vale? El 20% de los partidos No es muchísimo Es uno de cada cinco partidos Que el jugador Al menos haya jugado Uno de cada cinco partidos De la serie ¿Vale? Pues dentro de ese criterio No entraba Por ejemplo Para los puestos de centro de la pista Sobre todo ¿No? Que es donde quizá Ha faltado más jugadores No entraba Paneira No entraba Scott McTominay Que no sé dónde está Tampoco traba Jesse Lingard Por ejemplo Scott McTominay No entraba tampoco Pues eso Es que No entraba casi ninguno En el centro de campo Entonces Tuve que poner Muchos jugadores repetidos ¿Qué pasa? Que he tenido que poner En el once ideal Un jugador que ni siquiera Aparecía en las encuestas Pero es que Me lo pedía Me lo pedía Porque es que si no Era dejar el hueco vacío Y tampoco íbamos a dejar El hueco vacío Vamos a meter a alguien ahí Y he metido al que Mejor me ha parecido Pero no era fácil No era fácil No era fácil El tema de Ajustar todas las posiciones Viendo lo que habían jugado ¿No? Hay algunas posiciones En las que a lo mejor Ha salido un jugador De segundo Y he tenido que poner Al tercero Porque ese segundo Que ha salido en una posición Es primero en otra Y claro Pues entonces ahí Pues he tenido que hacer apaños Para formar el once ideal Pero bueno Vamos a verlo todo Primero como ya sabéis Un poquito Estadísticas del equipo Han sido 123 partidos 82 victorias 2,15 puntos por partido 66,7 victorias Hemos Ganado menos partidos Que con el Mónaco Que esto se explica muy bien Con la segunda Premier League Que hemos hecho Con esa segunda Premier League Se explica muy bien Lo que Lo que Lo que es ese porcentaje De victorias En cuanto a goles Una locura 318 goles a favor En esos 123 partidos 2,59 por partido Y también bastante goles Encajados Pero bueno Es que con la cantidad De partidos que perdimos En la segunda liga Pues ya me dirás 153 goles en contra Y 1,24 Goles en contra Por partido Bueno Bueno Es lo que había En cuanto al Palmarés Pues hombre No es el Palmarés El Mónaco No es el Palmarés El Mónaco precisamente Hemos ganado dos veces La FA Cup En las dos temporadas Evidentemente La 21-22 Y la 22-23 Y hemos ganado La Carabao Cup En la 22-23 Bueno La Carabao Cup La Copa de la Liga Hemos ganado la Copa de Ilaterra Dos veces Y la Copa de la Liga Una vez en la segunda temporada La Premier de la Champions Que eran los grandes objetivos De la serie Cero Cero Y con esto Estadísticas Palmarés Así un poquito por encima Yo creo Yo creo que queda bien No queda bien visualmente Todo esto queda muy bien Queda muy bonito Vamos a la once ideal Vamos a la once ideal En la portería Teníamos dos opciones Castellos o De Gea ¿Quién ha ganado? Castells Tengo que decir que El once ideal Lo habéis elegido vosotros Bueno Creo que tampoco Habría hecho yo Ningún cambio Pero bueno Lo habéis elegido vosotros ¿Vale? Lo habéis elegido vosotros Quizá habría hecho algún cambio Con algún suplente Pero En cuanto a los titulares No Pero lo habéis elegido vosotros Son íntegras vuestras votaciones 20 personas han votado En la encuesta 20 personas Tienen su votación reflejada aquí ¿Vale? Castells Ganador Os diría Os podría ir diciendo Las puntuaciones Venga Me parece interesante Podría ir diciendo Las puntuaciones Mira Castells ha ganado Con 104 puntos 96 Para David de Gea ¿Vale? Yo creo que puede estar interesante Que vaya diciendo así Las puntuaciones ¿No? Para que veáis más o menos La diferencia que ha habido De votos entre uno y otro 104-96 Ha estado más o menos ahí Ha estado más o menos ahí 8 puntos de diferencia Más o menos ahí Vamos al puesto de central Derecho Claro Aquí Vale Os digo las puntuaciones Cuando os muestre Los dos centrales En el puesto de central Derecho Chicos Kyniar Con Wesley Fofana Como suplente Bueno Es Kyniar Un gran central ¿No? El tema Castells De Gea Al final Ahí Porque Castells Lo fichamos Que era El ganador Del triplete Con el Wolfsburgo En su momento Pero Tampoco Castells Tampoco Castells Ha estado al nivel Tope De hecho Tuvo un fallo Gravísimo Contra quien fue Contra el Paris Saint Germain ¿Fue verdad? Creo que sí Tuvo un fallo tremendo Bueno El tema de Skyniar Creo que no había discusión Que Skyniar Tenía que ser uno de los centrales Como creo que tampoco Hay discusión En que el otro Debe ser Marquinhos Seguramente el mejor central De la serie Varane ha sido El otro Central votado Junto con Fofana Y nada Pues ahí Ahí queda Marquinhos Skyniar Y Varane Fofana Como suplentes En las votaciones Pues el primero Ha sido Marquinhos 102 puntos Skyniar 78 Varane 55 Fofana 42 Y ya a partir de aquí Quinto y sexto Que han sido Lindelof Y Maguire Bastante lejos Lindelof 24 18 menos que Fofana Y Maguire 19 Maguire ha sido votado Como el peor Y no me extraña Lo más mínimo Continuamos en la defensa Con el lateral derecho Juan Bissaka O Diogo Dalot Vale, cero dudas No vamos a hacer aquí Mucho misterio Es Juan Bissaka De hecho Todos Absolutamente todos Habéis votado Juan Bissaka Por delante de Dalot No había aquí Ninguna discusión Como creo que tampoco La hay en el lateral izquierdo Que es Luchou Con Brandon Williams Como suplente No, es que tampoco había aquí Ninguna discusión Chicos En este caso No todos han votado Por Luchou Como el primero Solo hay una persona Que ha votado por Brandon Williams Como primero Manifiéstate en comentarios ¿Por qué? No, no, no Manifiéstate en comentarios Dinos por qué has votado A Brandon Williams Por delante de Luchou Te queremos leer Te quiero leer Vamos al centro del campo Donde había Un jugador muy claro Y un suplente También muy claro Había cuatro opciones Pogba, Fred, Van de Beek en Didi Bueno Esto era muy claro Pogba iba a ser titular Esto lo tenía todo el mundo claro Pogba ha sido el más votado Pogba titular Y Fred que era el peor Se pagaba A 1-0-1 Que Fred era el peor Vale El duelo de verdad El duelo de verdad Ha estado En Una posición Ha estado En una posición Que es La del interior izquierdo El interior izquierdo Titular en la primera temporada Don Iván de Beek O interior izquierdo Titular en la segunda temporada Wilfred En Didi El Neerlandés O el nigeriano Tengo que decir Ha sido increíble Después de los 19 primeros votos Vale Después de las 19 primeras personas Que han votado Estaban en empate Estaban en empate Y la última persona El último que ha votado Te digo tu nombre El último que ha votado ¿Quién es? ¿Quién es? El último que ha votado Matías Matías Castilla Matías Castilla En la votación Del centrocampista Le ha puesto Un 1 a Pogba Un 4 a Fred Y a Nidia Van de Beek Les ha puesto a los dos Un 3 Es decir Ha quedado empate Ha quedado empate ¿Vale? Ha quedado empate ¿Vale? Ha quedado empate 74-74 Entonces he decidido yo Y para mí Creo que tiene más importancia La serie Y creo que merece Sale el once ideal Donnie Van de Beek Donnie Van de Beek Creo que tenía que estar aquí En serio Me ha parecido increíble Ha sido Creo que ha sido La más igualada Ha sido la más igualada Van de Beek en Didi Ha sido la votación Más igualada De todas Del once Y del MVP Bueno Pues eso He decidido Van de Beek Es que es increíble Es que es increíble Que estaba igualado Y la última persona Que ha votado Ha votado 3 y 3 Le ha puesto No ha puesto el 2 No ha puesto el 2 Ha puesto 2-3 Increíble Espectacular Bueno En teoría les he decidido Había 4 Los 4 entran ahí ¿Qué pasa con esto? Que evidentemente Van de Beek Que estaba con opción De media punta No puede ser media punta Y Sancho Que estaba con opción De media punta Ya os imagináis Que está arriba también Aquí pues He tenido que poner A un jugador Y me ha apetecido Poner A un jugador El titular está clarísimo No hace falta Que diga que es Bruno Fernández Y el suplente Pues el suplente Puede ser puesta A paneira A paneira A nuestro pan a paneira Puesta con complete ¿Por qué no? ¿Por qué no dejarlo ahí al chaval? Tío Dejarlo ahí al chaval ¿Qué otras opciones había? Poner a Lingar Para poner a Lingar Ponemos a paneira Ponemos aquí a la cantera Es el primer canterano Que se cuela en un once ideal No sé si es el único Ya veremos si es el único Pero de momento El primer canterano Que se cuela en un once ideal Al menos como suplente A paneira Y Bruno Bueno Que voy a decir de Bruno Había dudas Dentro del campo completado Pogba, Van de Beek Bruno Vámonos arriba En la derecha Sancho o Greenwood Greenwood o Sancho Pues Sancho Pues Sancho Pues Sancho El ganador Jadon Sancho Bueno Bruno No lo he dicho Bruno antes tenía 118 votos Por 76 de Sancho Como segundo Y 66 de Van de Beek Como tercero En el extremo derecho 106 para Sancho 94 para Greenwood No ha estado tan lejos No ha estado tan lejos 12 de diferencia entre ellos Y nada Se lo lleva el inglés Son ingleses los dos Pero bueno Se lo lleva el inglés Sancho No el inglés Greenwood ¿Qué pasa con esto? Pues evidentemente Si Sancho aparece a la derecha No aparece a la izquierda ¿Quién aparece a la izquierda? Pues aparece Marcus Rashford Con Anthony Martial Como tercero Al final aquí La votación era Entre Rashford, Martial Y Sancho Ha ganado Rashford 101 Seguido de Sancho 95 Muy cerquita Sancho Y ya Martial En un tercer puesto Con 64 Pero al final Martial Por mucho que sea En el tercer puesto Se cuela aquí Porque Sancho Aquí es segundo Pero claro Sancho es primero El extremo derecho Entonces evidentemente Pues lo ponemos ahí De extremo derecho Y nada Pues Martial Entra por descarte Martial ha entrado Por descarte Igual que ha entrado Por descarte Paneira Sinceramente Sancho a la derecha Rashford a la izquierda Los delanteros Los delanteros de la serie Han sido tres Cristiano Cavani Y Rashford Si Rashford No está de delantero La discusión está Entre Cristiano y Cavani Y bueno Es que no hay discusión Es que no hay discusión Es Cristiano Ronaldo Es Cristiano Ronaldo Ha sido el más votado Ha sido el más votado Como delantero centro Por delante de Rashford Entiendo por qué Hay mucha gente Que a la hora de hacer Su once ideal Ha dicho Oye En mi once ideal Quiero que estén Sancho, Rashford Y Cristiano Y aunque Sancho La segunda temporada Ha jugado de extremo izquierdo Y Rashford delantero Vamos a votarlo así Entiendo yo Poniéndome en el punto de vista De las personas que habéis votado Entiendo yo que habéis decidido así Para poder incluir a los tres Porque es que claro Si no que ibais a votar A Rashford de extremo Y a Rashford de delantero No era lógico De hecho Creo que Ninguno Creo que no hay ninguno De vosotros que haya votado Primero de extremo A Rashford Y primero de extremo Y primero delante Centro, perdón También a Rashford Así que gracias Por ser coherentes En vuestras votaciones De verdad Estoy orgulloso Estoy orgulloso De la comunidad que he creado Estoy orgulloso de vosotros Porque habéis votado Con mucho sentido Al margen de que a alguno Le guste un jugador más O le guste menos Pero habéis votado Con mucho sentido De verdad Gracias Gracias Os doy las gracias Tío Os doy las gracias Pues bueno Estamos con Cristiano Arriba Cabani como suplente Cabani ha sido tercero Pero claro Estamos en las mismas Rashford ha sido segundo Pero Rashford era primero de extremo Entonces no le voy a poner ahí De suplente Bueno Once ideal de Manchester United Terminado Con Casteles en la portería Juan Bisaka, Skriniar Marquinhos, Luxou Pogba, Van de Beek, Bruno Sancho, Rashford Y Cristiano Ronaldo Se cuelan Se cuelan A ver Es que muchos han sido De la segunda Muchos han estado Las dos temporadas Otros han estado Solo la primera Otros han estado Solo la segunda Casteles, Marquinhos, Skriniar El trío defensivo Solo ha estado la segunda Cristiano solo ha estado La primera Van de Beek La primera titular La segunda suplente Pero ha estado las dos también Bueno Un poquito Un poquito híbrido De lo que han sido Las dos temporadas ¿Y ahora qué? Queda la MVP Veamos Y empezamos con el número 5 Había 6 Candidatos A ver que no se me olvide ninguno Que no se me olvide ninguno Por favor De candidatos Por orden alfabético Bruno Fernández Cristiano Ronaldo Jadon Sancho Mason Greenwood Marcus Rashford Y Paul Pogba Yo he elegido a estos jugadores Porque En lo que es la valoración estadística Que te da el juego Son los 6 que más tenían ¿Vale? Por eso he elegido a estos 6 jugadores Como he dicho antes Las votaciones El primero se llevaba 6 puntos El segundo 4 El tercero 3 El cuarto 2 Y el quinto 1 El sexto No puntuaba Pues empecemos por el sexto Mención de honor para Mason Greenwood Gran temporada La segunda suya Sobre todo tuvo un inicio Muy fuerte Después quizá cayó un poco Pero tuvo un inicio muy fuerte Mason Greenwood Desde aquí Mención de honor Para el joven inglés Y a partir de aquí empezamos ya Con el top 5 En el top 5 tenemos A Paul Pogba Paul Pogba Y con cara de decir Oye, tan bajo me habéis puesto Pero nada Yo creo que está bien Top 5 de la serie Jugador indiscutible En el centro de campo El mejor centrocampista de la serie A pesar de que Van Deve Que ha estado también A un muy buen nivel Pero yo creo que Lo de Pogba Ha sido otro nivel 21 goles 24 asistencias para él El único pero Es que tenía poquita resistencia Había que cuidarlo Había que mimarlo un poquito No darle muchos partidos seguidos Que si no Acababa muerto Pero muy bien Paul Pogba Clave En este Manchester United Que ha ganado poco Pero que Pero que ha estado cerca De ganar un gran título Que era la Champions De Pogba Chicos Al top 4 Que es Ni más Ni menos que Jadon Sancho El inglés El extremo Primero la derecha Luego la izquierda Se ha ido moviendo por ahí Números parecidos a los de Pogba Siendo extremo Cosa que no lo habian de él 29 goles Y 27 asistencias Para Jadon Sancho 7,15 de valoración general 97 partidos jugados Un jugador que Siempre parecía que podía Dar un poco más A mi siempre me ha dado La sensación de que Podía aportar un poco más Que se quedaba quizá Un poco corto Que quizá su posición Ideal era La de media punta Donde lo hemos visto Más en la selección inglesa Quizá le ha faltado Un puntito Quizá le ha faltado Un puntito a Jadon Sancho Y lo que digo Creo que La posición de media punta Le habría beneficiado más En la serie Pogba Sancho Chicos Top 3 Top 3 Podio De esta serie Para Rashford Estoy de acuerdo Con vosotros En muchas cosas En el once ideal Seguramente Cambiaría Muy muy poco O nada Pero esto a mi me ha dolido Rashford 3 Rashford 3 ¿Vosotros que estáis viendo Este vídeo Que habéis votado ¿Verdad? ¿Rashford 3 Para mi era el balón de oro De la serie Para mi era el balón de oro De la serie ¿Lo habéis votado el tercero? Pues el tercero Pues el tercero Jugador que más partidos Ha jugado la serie Con 103 Jugador que más goles Ha marcado 66 Jugador con mejor Promedio goleador Con 0.64 Además de eso 33 asistencias Es decir 99 goles generados En 103 partidos 99 goles generados En 103 partidos 0.32 asistencias Por partido Siendo delantero centro Extremo izquierdo En la primera temporada Y teniendo la mayor Valoración general De toda la serie 7.55 A mi me ha dolido Yo lo digo de verdad A mi me ha dolido Que sea tercero Pero habéis votado vosotros Y yo no digo nada Y yo no digo nada Ahí queda Ahí queda Quedan dos Sabéis quiénes son Los portugueses Bruno Cristiano Cristiano Bruno El top 2 Es Para Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro 40 Partidos jugados 24 goles 10 asistencias 0.56 de goles Por partido 0.23 de asistencias Por partido 7.5 de valoración General Bastante alta Creo que habéis Sobrevalorado El rendimiento De Cristiano En esta serie Creo que Cristiano Ha quedado tan arriba Por ser Cristiano Durante mucho tiempo Durante las encuestas Durante la encuesta Mientras yo iba poniendo Las votaciones De cada uno de vosotros Durante mucho tiempo Cristiano ha sido El mejor Y yo estaba flipando Habéis votado a Cristiano Por ser Cristiano Ronaldo Esto es como el balón de oro Que ha ganado Messi Lo ha ganado porque se llama Leo Messi Y por la trayectoria De Leo Messi Que Cristiano Haya estado a punto De ser el MVP De esta serie Habla mal de vosotros Habéis sido muy coherentes En el once ideal Pero en el MVP En el MVP De verdad De verdad tengo que decir Creo que habéis Sobrevalorado A Cristiano Ronaldo Que es un gran jugador Y ya Y ya Pero yo creo que Rashford Ha estado por delante Y también creo que ha estado Por delante El ganador Del MVP de esta serie Que es Como todos sabéis ya Bruno Fernández Ha sido Bruno Ha sido Bruno el MVP Para mí estaba Entre Bruno y Rashford Para mí estaba Entre Bruno y Rashford Que Cristiano se había colado En el top 2 Uff Para mí es duro de verlo Es duro de verlo Es duro de verlo Pero bueno Aquí lo tenemos a Bruno Fernández Chicos para vosotros Que habéis votado El mejor 103 partidos jugados Junto con Rashford El que más partidos ha jugado Ha hecho 48 goles Ha hecho 46 asistencias Y 0,45 asistencias por partido El que más asistencias Y el que mejor promedio Asistencias por partido Ha tenido Y junto con Rashford Un jugador que ha generado Casi 100 goles Estamos de hecho en 94 94 goles generados Para Para el señor Bruno Fernández 94 Bruno 99 Rashford Los dos muy arriba 7,5 para la relación general No el mejor Porque era Rashford Con 7,55 Pero casi También 7,5 Cristiano Muy alto Y nada chicos ¿Habéis votado a Bruno Como el mejor de esta serie? Sí Sí, puede ser Puede ser Pero yo creo que la cosa Estaba entre Bruno y Rashford Y no entre Bruno y Cristiano Como ha estado Finalmente Mientras veis esta estadística Si queréis ver algo más Os paso a comentar los votos Greenwood ha acabado El último con 14 Pogba Quinto 25 Sancho Cuarto 34 Y ya claramente Los tres de arriba Con una grandísima diferencia 79 Rashford 83 Cristiano Ronaldo Y 85 Bruno Fernández Todo esto Todo esto De hecho Os lo puedo enseñar Os lo puedo enseñar ¿Vale? Que yo no me lo invento ¿Vale? Que esto Lo habéis votado vosotros ¿Vale? Aquí están las votaciones finales Ahí tenéis lo que digo Las puntuaciones Las tenéis aquí abajo 96 y 104 Por ejemplo Castells de Gea Y aquí tenéis el orden Evidentemente En el que acaba cada uno Aquí podéis ver Todas las votaciones que ha habido Han sido 20 en total Y nada De verdad Muchísimas gracias Por apostar Por esto Por votar En esta web Que os dejé Muchísimas gracias A partir de ahora Lo haremos así Porque yo creo que mola más Mola más Porque podéis Realmente ordenar A los jugadores Y no como antes Que tenías que elegir Un titular O un suplente Pero a lo mejor Centrales eran 4 Y no 2 Era un poco raro Era un poco raro Lo de antes Y yo creo que así Está mucho mejor Mucho más cómodo Para mí Creo que más cómodo También para vosotros Y mejor Porque podéis votar Mejor Podéis votar mejor Básicamente Final de votaciones De Cristiano Todos prácticamente Lo han metido de Cristiano En el top 3 Quitando 2 Que han puesto aquí Sexto y cuarto Que esto ha sido Lo que ha hecho ganar a Bruno Casi todos En el top 3 Cristiano Mucha gente votando de Cristiano Como el mejor de la serie Me parece que Que se ha sobrevalorado Lo que ha sido Cristiano Ronaldo Dentro de Dentro de la serie Pero bueno chicos Ha acabado ganando Bruno Fernández Y con esto Dejamos Este vídeo Espero que os haya gustado Esta serie con el Manchester United No ha sido la mejor No siempre se puede ganar No todo lo que hagan Se leen bien Esta ha salido mal El objetivo era ganar La Champions o la Liga No hemos ganado Ninguna de las dos Pero vendrán series nuevas En las que podremos hacer Grandes cosas Como en el Mónaco Que ahí si que nos ha ido muy bien Chicos Gracias Por ver el vídeo Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Chao Game over